Ángeles del cielo vengan a cantar Se escuchan tus voces en este lugar Aunque parezca locura Aunque yo sé que no es dormar Pero por la fe, sí, y sucederá Vamos, Jeremy Y cosas invisibles que nadie ha tocado Sonidos del cielo Sonidos del cielo que nadie ha escuchado Cosas que no son normales Cosas sobrenaturales Pero por la fe, sí, sucederá Dicenlo Y abre nuestros ojos como dice Puestanos del cielo Es que yo quiero ver el cielo Inúndanos de tu gloria Inúndanos de tu gloria Y trae aquí el cielo Y trae aquí el cielo Inúndanos de tu gloria Y trae aquí el cielo Inúndanos de tu gloria Y ángeles del cielo Vengan a cantar Se escuchan tus voces en este lugar Aunque parezca locura Aunque parezca locura Aquello sé que no es normal Pero por la fe, sí, sucederá Y cosas invisibles que nadie ha tocado Sonidos del cielo Y sonidos del cielo que nadie ha escuchado Cosas que no son normales Cosas sobrenaturales Pero por la fe, sí, sucederá Y abre nuestros ojos como dice Y cuéntanos del cielo Y muézanos del cielo Es que yo quiero ver el cielo Inúndanos de tu gloria Inúndanos de tu gloria Y hay aquí el cielo Y hay aquí el cielo Inúndanos de tu gloria Inúndanos de tu gloria Ya no hay enfermedad Ya no hay enfermedad Y hazte tu gloria Y hazte tu gloria Los demonios traen Los demonios traen Y hazte tu gloria Y hazte tu gloria Y hazte tu gloria Y hazte ¡Vamos, vay! ¡Unde la muerte! Ya no hay enfermedad Ya no hay enfermedad Ya no hay enfermedad Oye la escasez Y ante tu gloria Y oye la muerte El cielo El cielo El cielo aquí está Y ante tu gloria Ante tu gloria Ante tu gloria Dice Sé que estás aquí Dispuesto a abrazarme ¡Ey! No me dejas ir ¡Eres un buen padre! ¡Vamos, Jeremy! ¡Vamos, Jeremy! Sé que estás aquí Dispuesto a abrazarme No me dejas ir No me dejas ir ¡Eres un buen padre! ¡Se que estás aquí! ¡Y de cuerpo! 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 ¡Se mueve y nada! ¡No me dejas ir ¡Unde la muerte! ¡Se mueve y nada! ¡Se mueve y nada! ¡Se mueve y nada! ¡Se mueve y nada! ¡Ah!